Saludos aquí Fico Canjero de Cinexpress y esta es mi reseña en la nueva película de Netflix Damsel. Es una película de fantasía, aventura, romance, acción, suspenso, drama que tiene una duración de una hora con 48 minutos. La película está basada en la novela homónima de Evelyn Sky. La película estaba pautada para estreno el año pasado en octubre pero fue atrasada por las huelgas y estrena ahora en Netflix. La película está dirigida por Juan Carlos Fresnadillo que ha dado películas como Intacto y 28 Weeks Later y la película por supuesto está protagonizada por Millie Bobby Brown, Robin Wright, Angela Bassett y Ray Winston entre otros. En cuestión de la historia la película sigue a una damisela obediente interpretada por Millie Bobby Brown que acepta casarse con un apuesto príncipe solo para descubrir que realmente ha sido reclutada por la familia real para ser ofrecida como sacrificio para pagar una antigua deuda con un dragón. Muy rápido el grano, ¿qué tal está Damsel? Esta película estrenada el año pasado, la atrasaron, estrenada ahora, tuvo hace unos días la oportunidad de verla y ¿qué tal? La verdad es que me gustó, me gustó mucho más de lo que esperaba. Creo que es entretenida, tiene acción, el tono es más oscuro para ser una película que comienza con este cuento de hadas de princesa. Bastante acción, buenos efectos visuales. En general salí satisfecho, no es nada que va a revolucionar el subgénero de princesas o de dragones, pero creo que dentro de lo que estaban tratando de hacer y la interpretación de Millie Bobby Brown y el elenco, el reparto también secundario, creo que todos hacen su trabajo muy bien y creo que al final del día resultado a la mayoría de las personas creo que le va a gustar esta película y también a los fans que siguen el trabajo de Millie Bobby Brown. Bueno, del lado positivo, de las cosas que funcionaron y me gustaron de Damsel, son varias, las voy a mencionar, pero ya del saque quiero decir que la película realmente no le veo ninguna falla o algo malo que la hiera al nivel de que sea una mala película o de que no merece la pena verla, sino que pues sí, dentro de todo, como dije, no revoluciona el subgénero, no creo que vaya a volarte la cabeza, no va a reescribir la historia, no va a ser cinema puro, o sea, como dicen por ahí. Pero, y sí, tiene algunas cositas que son de las tropas que uno usualmente pues siente en este tipo de películas con un poco de aventura y fantasía y acción, pero aparte de eso, pues como dije, me gustó la película, así que en cuestión de las cosas positivas y buenas, comenzaría por la historia en sí, toma esta historia que tipo de princesa, Age Princess Bride, princesas de Disney o literario, que son damiselas y tienen que salvarlas y el príncipe es el que las salva, pues lo chévere es que obviamente pues esto es, le da un spin a esa historia tradicional, digamos, y te entrega a otra cosa en donde pues es la princesa la que pues es el personaje protagónico y tiene que sobrevivir y tiene que buscar la manera de batallar contra este enemigo que es el dragón, que eso era algo que usualmente pues en los libros y en las películas de Disney de antes, básicamente el príncipe era el que bregaba con todo eso, pero eso sí me gustó y creo que va a gustarle a esta nueva generación y creo que es una buena diferencia en cuestión de lo que siempre hemos visto de este subgénero, o sea la película con la acción y el tono más oscuro como dije me dio estas vibras de tipo de, la película de horror Ready or Not, con la Bride, la misma que la película también de The Invitation, con un poquito de mezcla con The Hobbit, con The Desolation of Smug, el dragón, y hasta con un poquito de Princess Bride como mencioné, así que es una buena mezcla tirando más a algo más adulto, más maduro, en cuestión de coger ese género, subgénero de princesa y dragón y damisela y virar las patas arriba para darnos a Millie Bobby Brown pateando traseros, bueno, pateando traseros de dragones. Otro de los elementos que me gustó de Damsol y creo que lo hizo muy bien en la ejecución fue darnos esta historia con estos temas que toca, pero más que nada en el centro este poder y valor femenino, o sea es una película que se apoya digamos bastante de ese empoderamiento femenino, el cual me gustó porque va de la mano con lo de virar la tortilla y darnos algo diferente, en donde pues la chica, la princesa, que se supone que sea la damisela, pues ella misma se tiene que salvar y tiene que pregar con la situación y no tiene que ser salvada por alguien, sino que por ella misma y lo que logra hacer al final del día dentro de su arco emocional como físico, la transformación de héroes, eso me gustó mucho de la manera que lo ejecutan en pantalla porque no está andando por la cabeza con esto, sino que algo que es importante para subvertir el género de lo que hemos visto ya literario y en múltiples iteraciones con las princesas de Disney, etcétera, etcétera, así que me gustó mucho ver y me gustó ver ese arco físico y emocional del personaje de Millie Bobby Brown en tener que ver qué está pasando, descifrar lo que está pasando y ponerse en acción y tratar de lograr esa meta para poder sobrevivir la situación horrible en la que cae. Otro aspecto que me gustó mucho de Damsel fue la relación entre la princesa y el dragón, en este caso dragona, porque la voz es interpretada por Shoresh Agdashlu, perdona si estoy diciendo el nombre mal, veterana actriz que hemos visto en series como 24 y en otra, que aquí suple la voz de la dragona, o sea, y esa relación primero del dragón emocionalmente y físicamente trolear y bully a la princesa, de como que no tienes break, eres un sacrificio y te voy a comer y a papiar, no tienes break, y las conversaciones que tienen, pero más que nada al principio, pues ese trolling, ese bullying del dragón a la princesa, pues es importante y me gusta de la manera que es interpretada la voz del dragón por la veterana actriz y esa relación con Millie Bobby Brown, la protagonista, es bien importante y para el arco de la princesa, pero más que nada también para espaparnos de la mitología y el historial del dragón en este mundo de fantasía, así que creo que ese back and forth de tiraera y de palabras y de ver lo que está sucediendo, no tan solo la princesa, pero también la situación del dragón y su historia funcionan y creo que lo ejecutaron muy bien y es bien entretenido ver esta relación de gato y ratón, básicamente, de este gigante con esta princesa pequeñita back and forth a lo largo de la película. Cabe mencionar el trabajo de efectos visuales, el BFX, me gustó mucho el trabajo aquí, me sorprendió, están bien chéveres, funcionan perfectamente para la película, no tengo ningún tipo de quejas, pero cuando estás hablando de una película de fantasía de época, con elementos de acción, donde hay un dragón que sale bastante en la película y hay bastante acción relacionada a este dragón, todo el diseño del dragón, o sea, el diseño, las escalas, el fuego, todo funcionó para mí, inclusive todo lo que tiene que ver con efectos visuales del paisaje y este reino y los castillos, creo que funcionan de maravilla y de verdad que están bien chéveres. Por último, quiero mencionar que esta película no es para jovencitos, o sea, es un poquito más para, es algo más maduro, tiene un tono más oscuro, cogiendo eso tradicional de princesa, de Disney, pero tirándolo en una fantasía y de aventura un poquito más adulto, más maduro, más oscuro, que es algo que me gustó, pero cabe mencionarlo para que sepan, especialmente los padres, pero eso sí me gustó, porque como dije, subvierten el género, lo vinan para atrás arriba, lo de la princesa y lo de la misela, pero también cuando entran los temas del dragón, la mitología y el legado, y también de la familia real y de lo que está haciendo y todo esto del sacrificio y este rito que tienen y esta gran deuda, ¿por qué es? Pues son temas un poquito más oscuros y más serios, lo que están haciendo esta familia malvada, digamos yo, y también descubrir qué es esa historia del dragón. Pero más que nada, la familia, o sea, me recordó mucho a Ready or Not, The Invitation, películas donde pues hay algo más ahí, más oscuro, de ritos, de ocultos, de alguna razón, de esta tradición y también de la mano de Robin Wright, que es un guiño también a Princess Bride, que aquí hace de la reina, que es una bicha, y creo que funciona bien todo este tono oscuro que le dan a esto de la princesa con dragón y de castillos, etcétera, etcétera. En fin, yo le doy tres estrellas de cinco estrellas a Damsel, que estrena este viernes en Netflix. Si tienes la oportunidad de verla, déjame saber si estás de acuerdo conmigo o no, escríbeme en los comentarios como de costumbre. Hasta la próxima, nos vemos en el cine. ¡Gracias!